No sé si sabéis que hicimos una oferta de trabajo para programadores, ¿ok? Programadores para Midudep. Bueno, que buscábamos dos programadores junior para que trabajasen conmigo. 1.200 euros netos por dos semanas de trabajo a jornada parcial, 100% teletrabajo. Estábamos buscando... Pone una vacante, pero estábamos buscando a dos personas. Esto ya está cerrado, ¿vale? Ya no se puede inscribir en esta oferta porque, amigos, he estado revisando... No sé cuántas horas he estado, pero os puedo asegurar que hemos revisado Yo creo que si no hemos revisado más de 1.000, más de 1.000 candidaturas. O sea, es una salvajada. Es una salvajada. He visto una de currículums. Me encanta porque muchas veces... Es que aprendo un montón. Y se me ocurren un montón de ideas cuando veo... Cuando aplicáis, veo vuestros currículums, vuestras cartas de presentación, vuestros portafolios, la ausencia de portafolios... Lo veo todo, lo veo todo. Tan poquito, dice tan poquito. Mira, se han presentado unas 6.000, casi 7.000 ofertas. ¿Qué pasa? De las 7.000 ofertas que se han presentado, hay muchas que no tenían nada de conocimientos necesarios. Por ejemplo, había gente que no sabía nada de HTML, de CSS, de JavaScript. Que era gente de backend con Java. Claro, no estamos buscando una persona backend de Java. Buscamos una persona... Buscamos a dos personas que nos ayuden a programar desde el día 1. No estamos buscando a alguien para enseñarle a programar. Había mucha gente que se ha apuntado, quiero aprender, es que quiero aprender a programar, me encantaría aprender con Midu. No estamos buscando a gente para que aprenda. Porque ya estamos creando el contenido para que aprendáis. No estamos haciendo una oferta de trabajo para aprender. Estamos haciendo una oferta de trabajo para trabajar. Para que realmente la gente ponga en valor lo que ya ha aprendido. Entonces, no estamos buscando estudiantes para aprender. Sí estudiantes que ya sepan, que ya hayan estudiado y que vengan a aportar con trabajo lo que ya saben. Entonces, hay mucha gente... No, sí, sí, estamos buscando juniors. De hecho, de hecho, os digo esto. Las dos personas que vendrán serán gente junior seguro. Con nada o poca experiencia. No estábamos buscando a gente para enseñarle. Estamos buscando, ya lo he dicho mil veces, gente con ganas de trabajar. Ganas de mover las manitas. Entonces, hay una cosa que es lo primero que os quiero decir. Que me parece súper importante, amigos. Y me sabe mal, pero es que os lo repito muchas veces. Que hay veces que... Claro, no por ser junior quiere decir que no aportes. Efectivamente, Rafael. Es que buscamos gente, gente que sepa programar y que venga a aportar. Efectivamente. Y hay gente que se cree que un junior no debe aportar. Debe ir a aprender. No. O sea, no. Y esto es una cosa que me encuentro mucho con las ofertas que publicamos. Yo creo que hay una cosa que la gente dice. Es que está el mercado saturado. Mira, de las 7.000, 7.000 personas que estaban postulando para la oferta, más de la mitad estaban buscando aprender. Me sabe mal. Pero es que no estamos... O sea, tenéis que aprender vosotros. Una cosa es, ya he aprendido, he hecho estos proyectos, he hecho estas cosas, ya lo he puesto y lo quiero, quiero trabajar para ponerlo en práctica. Que no que vosotros pongáis de... No, es que quiero aprender. Porque como buscáis gente sin experiencia laboral, pues yo quiero ir a aprender. No, es que no es así. Es que hay gente sin experiencia laboral que no viene a aprender. Viene a trabajar y que busca... Que claro que puedes seguir aprendiendo, por supuesto. Es que eso da igual. Los años de experiencia que tengas vas a estar aprendiendo toda tu vida. Pero el hecho de gente que diga, no, es que no tengo ni idea de desarrollo web. No tengo ni idea. Pero le pongo muchas ganas. A ver, si estamos buscando una persona que va a estar trabajando dos semanas, buscamos a gente, pero ¿qué tecnologías pide? Lo pone aquí, Gabriel. Gabriel, tienes que aprender a leer. Porque si no aprendes a leer, ya es jodido, ¿eh? Solo buscábamos gente con HTML, CSS, JavaScript, Git y GitHub. Punto. Ya está. Eso es todo lo que buscábamos. Ahora, se valoraba también, de forma extra, conocimientos valorables. React, Angular, Vue, Astro, NextGS. Entonces, hay gente que se ha apuntado que era ingeniero de sistemas o gestor de redes. Gente que estaba aprendiendo ahora a programar y que le gustaría porque le diría bien con el aprendizaje. Y aprender conmigo le diría... No, no es para eso el trabajo. Es para trabajar. Es para trabajar. Entonces, hemos filtrado mucha gente por ahí, ¿vale? Luego, vamos a hacer una cosa especial, ¿vale? Para que lo sepa todo el mundo. Ya hemos seleccionado, después de ver cientos y cientos... Y os voy a enseñar unas cosas porque quiero también que es importante esto. A ver, amigos. Estos son capturas reales que no nos sale el nombre. Killer Question. Killer Question básicamente es la pregunta que te hace cuando tú te apuntas a una oferta. Te hacen una... Killer Question es como para ver si te desechan o no rápido, ¿vale? Porque, claro, no te da tiempo de leer todo. Vale. Killer Question. Y la gente pone... ¿Por qué consideras que debes ser tú la persona seleccionada? ¿Qué te hace único? No sabría decirte, pero por probar que no quede. Vale. O sea, vamos a ver. O sea, por probar que no quede. ¿Tú te crees que me has convencido con esto? ¿Sabes? O sea, cago en la leche. Un error que he visto muy común en todas las ofertas es el hecho de que os creéis que es una lotería. Vosotros os creéis que las ofertas de trabajo son una lotería. Que, bueno, si cuela, cuela. ¿No? Es como que tiran los dados. No se van a mirar nada. Y si cuela, cuela. No, amigos. No funciona así. Las ofertas de trabajo justamente lo que tenéis que hacer es marcar un poco la diferencia. No garantiza nada. Pero os asegura no ser descartados a la primera de cambio, ¿vale? Entonces, hay que marcar la diferencia. Pues si os hacen una Killer Question, no hace falta que escribáis una carta ahí. Sino que con dos o tres párrafos, explicando algo coherente, ya puede tener sentido. Killer Question. ¿Por qué crees que debería ser a ti? Oye, porque conozco todo el trabajo de Midu. Y resulta que sé como programa. He estado colaborando en sus proyectos. Y hice unas PRs en este proyecto en concreto. No sé qué. Lo hice con Astro. Bla, bla, bla. O sea, no sé. Algo que realmente resuene con lo que estamos buscando. Porque, claro, ¿qué pasa con esto? Luego también vamos con estas cosas que ya son un poco creepys. ¿Por qué consideras que debes ser tú la persona seleccionada? ¿Qué te hace único? Porque considero que soy una persona creativa a la hora de buscar soluciones tanto para lo bueno como para lo malo. ¿Cómo que para lo malo? O sea, como si queremos asesinar a alguien. ¿Cómo es esto? Además de no temer a preguntar si las soluciones que he planteado pueden ser una buena opción o no. Bueno, eso está bien. Pero ¿cómo que para lo bueno o para lo malo? O sea, ¿esto qué significa exactamente? Gente, hostia, es que, a ver, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Porque podría ser peor. Claro, esto es lo que os digo. Tenemos una pregunta que es súper importante que descartamos a gente. Porque tengo ganas de reencontrarme con la informática tras unos meses de descanso. Y tengo muchas ganas de aprender e ir con todo. Os voy a decir una cosa que descarta muy fácilmente. El hecho de que en un trabajo, si no es un trabajo de prácticas, si no os dicen claramente en el trabajo que es para que vengas a aprender, por favor, por favor, no digáis esta frase de tengo muchas ganas de aprender. O voy porque quiero aprender o estoy aprendiendo. Es que no digáis eso. Estáis aplicando a un trabajo. Yo no sé cómo explicar esto. Me sale súper mal porque, obviamente, cuando estamos aplicando a un primer trabajo, tenemos que cambiar el chip de no vas a ir a la escuela, no vas a ir a la universidad. Y la idea es que te van a pagar por trabajar, no por aprender. Que podéis seguir aprendiendo, pero no puede ser que la aplicación al trabajo gire en torno a que queréis aprender. Porque queda raro. ¿Sabes? Esta frase es muy rara. O sea, vosotros contrataríais para un trabajo una persona que hace esto, que dice, tengo ganas de reencontrarme con la informática tras unos meses de descanso. Y tengo muchas ganas de aprender e ir con todo. Son dos semanas de trabajo. No te va a dar tiempo a aprender. Buscamos a alguien que diga, es que, vamos, ya lo tengo todo aprendido. Tengo ganas de ponerlo todo en práctica porque llevo aprendiendo dos años. He hecho un montón de proyectos y lo que quiero es ponerlo en práctica ya, tener una experiencia laboral. Eso es lo que queremos. Se trata de eso. Aunque una cosa hay que diferenciar entre no tener experiencia y otro no tener conocimientos. Son dos cosas diferentes. No tener conocimientos y no tener experiencia laboral. Son dos cosas diferentes. Podéis tener muchos conocimientos. Podéis haber hecho muchos proyectos que habían también aplicaciones muy buenas. Muy buenas diciendo, he hecho este proyecto donde he aprendido esto y esto y esto. Y lo he hecho de esta forma. Y me gustaría que me considerarais porque creo que aquí demuestro todo lo que he hecho y tal. Y te enseñaban todo su trabajo. Y decías, joder, esta persona no tiene experiencia laboral, pero es que, fíjate, todo lo que ha hecho. Y ha hecho cosas increíbles. Y te decían, bueno, y ha aportado en este proyecto de código abierto. O he estado trabajando en la hackathon del Midu, he hecho esto y no sé qué. O sea, está súper bien. Está súper bien. Hay que decir cómo puedes aportar, no lo que te van a aportar. Claro, es que al final necesitamos ser atractivos para la empresa que está al otro lado, ¿vale? Hay más, hay más, ¿eh? O sea, me sabe mal. Yo entiendo que a veces somos muy felices, ¿vale? Y yo sé que los emojis nos han cambiado la vida. Pero, ¿por qué consideras que debes ser tú la persona seleccionada? Carita sonriente. A mí me encanta porque yo me imagino que muchos de ustedes pensaréis, si os he dicho que he visto más de mil ofertas, más de mil solicitudes, para que veáis, ¿vale? Para que veáis que he estado descartando realmente a gente y he tenido que ver cosas así. Luego también hay gente, bueno, es que he visto, es que he hecho mil millones de capturas. Es que no me daría la vida, ¿eh? Me encanta luego también estas que son un poco ya como... Soy una persona proactiva y que aprende rápido. Normalmente no tendrás que repetirme las cosas dos veces. Normalmente. Y además como no tendrás que repetirme... Es que la frase es muy buena. Normalmente no tendrás que repetirme las cosas dos veces. Ay, esta me ha hecho mucha gracia. Me ha gustado mucho. Es muy buena ya esta también. Dice, me queda mucho tiempo libre y estoy dispuesto a cualquier reto. Así no sepa de qué trate. Aunque no sepa de qué trate, yo estoy dispuesto a cualquier reto. Que me dices que lo que hay que hacer es ocultar un cuerpo, yo estoy dispuesto a aceptar el reto. No importa. ¿Dónde hay que ocultar el cuerpo? No pasa nada. Yo me adapto a lo que sea, a lo que sea. Bueno, tengo ahí un millón, pero no os quiero enseñar todas y tal. No pasa nada. O sea, entiendo que es mucha gente la que se apunta y tal. Ya os digo yo que hemos filtrado rápidamente muchos perfiles por conocimientos que no tienen nada que ver. Claro, no puede ser que haya gente aplicando diciendo que quiere aprender programación web. Porque buscamos a gente que sepa programación web, ¿no? Entonces, conocimientos necesarios, HTML, CSS y JavaScript, ¿no? Y ya pues hay que, eso es lo que esperamos que sepas, no que lo vayas a aprender. Y luego, a partir de eso, si ya tú ves conocimientos valorables, cualquier framework de Fronten, React, Angular, Vue, Astro, NextGS, hay que aprovechar ahí y compartir algún proyecto que hayáis hecho con NextGS o con Astro o con Vue o con lo que sea, para que este tipo de cosas, ¿sabes? Pues llamen un poquito la atención. Luego también hay gente que las fotos, fotos de gente de fiesta, fotos de la primera comunión, fotos que parecen del Tinder sin camiseta. Yo es que para eso no pongáis fotos, ¿vale? O sea, mejor no, fotos que son capturas de pantalla. Que dices, hostia, tío, hazte una foto, hazte una foto. Una captura de pantalla que encima es tan captura de pantalla que se ve un trozo de la ventana de la captura de pantalla que has hecho, tío. Es un poco raro, o sea, es raro. Bueno, pues eso, el anuncio. Os voy a anunciar dos cosas, ¿vale? Ha aplicado mucha gente, ha sido muy difícil seleccionar a la gente. Estábamos haciendo ya las entrevistas personales. De hecho, mientras estamos hablando, se están haciendo algunas de ellas. Hay un montón de gente, hay que pasar un proceso. Espero que entre mañana y pasado lo podamos hacer, ¿vale? Anunciar quién ha sido. Pero voy a anunciar algo. No vamos a pillar, no vamos a contratar solo a dos personas. De forma excepcional, vamos a contratar a dos personas y vamos a contratar a más gente. Porque me parece que hay gente muy, muy válida. Y esa gente la voy a contratar yo a título personal, ¿vale? Infojobs se va a encargar de contratar dos personas, ¿ok? Que son junior, totalmente junior. Y yo, seguramente, voy a contratar a dos personas. Yo, personalmente. Entonces, no vamos a tener, porque no sé si lo podremos hacer exactamente en las mismas condiciones. Lo negociaré con cada uno y ya está. Y lo vamos a contratar fuera de lo de Infojobs. Porque ha habido un montón y creo que, bueno, pues quiero darle una oportunidad a dos juniors. Y eso corre a mi cuenta, ¿vale? Y si luego Infojobs, pues me quiere apoyar y corre a su cuenta, os lo contaré. Porque, pues a lo mejor, pues se animan y también va de su cuenta. Pero, porque me sabe mal, pues quiero también ampliar esto para que tenga más gente la oportunidad. Que sean juniors y que puedan aprender y todo esto. Así que, vamos a intentar tener cuatro personas. Dos personas. La oferta no es solo para España. Aunque, bueno, es que esas otras, amigos, ¿eh? Es que esas otras. Quiero que sepáis una cosa que es muy, pero que muy interesante. De la gente finalista, la mitad de la gente son mujeres. Y es que las mujeres hacen mejores cartas de presentación, se presentan mucho mejor y saben contestar mucho mejor. O sea, hablan normal, sin faltas de ortografía, presentan mejor sus proyectos. Estábamos sorprendidos porque es obvio que hay mucha, mucha menos mujeres que se han presentado. Pero es que cada una de las mujeres que se han presentado, todas y cada una, es que estaba bien. Estaba bien la carta de presentación. Estaba bien la killer question. Estaba bien el currículum. Estaba bien la foto. Estaba bien los porfolios. Estaba bien todo. Estábamos alucinando. O sea, de verdad os lo digo. Pero es que todas las killer questions que os he puesto eran, obviamente, de hombres. Todas y cada una de las mujeres que se han presentado a la oferta, todas eran condiciones de la oferta de trabajo. Ahí os lo digo. Os podría engañar, os podría decir, pero es que es tal que así. Y estábamos alucinando porque era una detrás de otra y decíamos, es que parecía que se habían puesto todas de acuerdo. Todas de acuerdo. Todas súper bien, el cómo se estaban presentando, sin faltas de ortografía, todas con porfolio, todas con porfolio. Que esto es otra cosa que me sorprende. Yo entiendo que hay gente que no cree en el porfolio. Pero pensad en una cosa. Poneos en el lugar de la empresa. Vosotros le hacéis una presentación de tres párrafos, no ponéis ningún enlace de nada y tenéis que enfrentaros a 7000 personas. ¿Creéis que con tres párrafos de texto sois capaces de quedar por delante de 7000 personas sin un enlace, sin un porfolio, sin mostrar nada? Porque tienen que ser los tres mejores. Vamos, tienes que ser Gabriel García Márquez. Es bastante complicado. Bueno, claro, dice, pero tengo mi GitHub. Pero si tampoco pones el GitHub, es que hay gente que ni GitHub ni nada. Nada. O sea, ni GitHub ni porfolio. Claro, luego si pones el GitHub y al menos en el GitHub hay algo. Pero claro, amigos, si no tenéis ninguna experiencia laboral y hay 7000 personas, hay que hacer algo. Hay que mostrar algo. O sea, hay que mostrar algo, ¿no? ¿Crees que es importante el diseño del portafolio? A ver, el portafolio y el diseño no es tan importante. Pero mostrar algo que hayas hecho por lo que creas que te tengan que pillar, pues hombre, yo creo que ahí sí que es importante. Bueno, venga. Ahí os dejo esto. Ya os comentaré el tema de la oferta a ver a quién hemos pillado al final. Pero también pillaremos a dos personas más, ¿vale? Contrataremos a dos personas más, que yo haré a mano, ¿vale? Ya entrando un poco porque, claro, había tanta gente. Y ya os iré comentando, ¿vale? Miros, si estás en un nivel más arriba de Junior, te puedes postular. Te puedes postular, Chargentino, pero la verdad, no te voy a engañar. Queremos contratar a gente que sea Junior. Que como máximo tenga un año de experiencia, dos años de experiencia máximo, ¿vale? ¿Por qué? Porque queremos dar una oportunidad a la gente o que no tenga experiencia. Queremos dar la oportunidad a gente que esté empezando. Entonces, claro, si ya tienes tres, cinco años de experiencia, ¿qué ayuda necesitas? No necesitas ninguna ayuda. Y al final, aportar, vas a poder aportar a todos los proyectos que vamos a hacer igualmente. Entonces, yo creo que hay que apoyar ahí a la gente. No está cerrado para la gente de España, pero lo que os comentaba también, la gente de Argentina, México, Colombia, aparte de que es mucho menos, también es verdad que hay que trabajarse las postulaciones. Faltas de ortografía, amigos. Falta de ortografía. Sin carta, esto, las caritas sonrientes. Hay gente que sí que se la ha trabajado, pero que hay cosas que digo, madre mía, que hay que hacer un poco más. De Venezuela también, Venezuela, Argentina, tenemos de Argentina, de Venezuela, de hecho, de México, de Colombia y de Argentina tenemos entre los finalistas. No me acuerdo de todas las nacionalidades, pero de esos tres me acuerdo. De Backend the Note, por ejemplo, es que este proyecto no va a tener Backend, pero más adelante, si tenemos uno de Backend, pues lo haremos. Y ya está, no os preocupéis, haremos otro que tengamos Backend, no os preocupéis.